Les habla Juan Fernando Subirana, yo soy docente y tengo la experiencia de haber cursado también la maestría en la era financiera en la UPSA. Les puedo hablar desde la perspectiva tanto académica como profesional ya que tuve la grata experiencia de cursar el programa y gracias a él podría recomendarlo ampliamente en el sentido de que el programa provee a aquellos que lo cursen de habilidades muy importantes en todo lo que involucra la gestión empresarial, herramientas cuantitativas para hablar de la toma de decisiones a nivel corporativo y herramientas dentro de lo que vendría a ser planificación a todo nivel. Es una maestría que provee bastante aporte a todo lo que es la rama de desarrollo de negocio como tal, permite ampliar la visión de los participantes hacia un conocimiento más amplio del mercado en el que se encuentran independientemente del rubro y es una maestría que no requiere un nivel llamémoslo de especialización en áreas empresariales. Cualquier profesional que se esté desempeñando dentro de una empresa que involucre procesos de toma de decisión puede sacar un excelente provecho a este tipo de grado. No es necesario, como decía, tener un grado de especialización, simplemente conocimientos generales de lo que es contabilidad, finanzas y lo más importante, toma de decisiones a nivel corporativo.